Antes de tus ojos cerrar, no te te vaya a olvidar Busca tu show favorito, con ambiente familiar La Betty Chica presenta, mucho talento local Los entrevista y apoya, otra como ella no hay La noche apenas empieza, la gente bailando está Con grandes agrupaciones que la Betty Chica trae Al programa favorito que llega hasta tu hogar Se llama Noches de Ritmo, no le vayas a cambiar